Voy a cantar una canción nueva, como tiene título. No voy a decir lo típico de que si a alguien se le ocurre luego me lo diga, porque al final nunca... No, pero dilo para subir la dedica. Tú, que bebes solo para no olvidar, recuerdas hasta cuando te rocé, entre la gente. Yo, tan fácil de llevar y de entender, resumo casi todo lo que soy al mirar. Tú, desatas el poder de la verdad, te enredas en mis piernas y puedo volar. Yo, aún siento aquí tus ganas de luchar, conmigo en esta guerra y derrotarnos. Vamos a querernos solo un rato, luego ya veremos. Vamos a jodernos muy desfajos. Quiero intrometerme en tus asuntos, hasta desármalos. Vamos, quédate a escuchar solo un segundo. Yo, que rompo todo lo que creo tocar, me planto mi bandera y sé que no te irás. Tú, que aprecias todo lo que no se ve, conservas esa marca de carmín en el espejo. Vamos, quédate a escuchar solo un segundo. Vamos a querernos solo un rato, luego ya veremos. Vamos, quédate a escuchar solo un segundo. Vamos a jodernos muy despacio. Quiero intrometerme en tus asuntos, hasta desármalos. Quédate a escuchar solo un segundo Que bebes solo para recordar No olvides nunca cuando te rocé Quédate a escuchar solo un segundo